Como si se tratara de acciones premeditadas, continuaron los atentados contra policías en el estado que comenzaron desde fines de la semana pasada, desde el pasado viernes han muerto varios oficiales de policía. Bueno, desde el jueves diría yo, cuando atacaron al hospital de Salvatierra donde muere un policía precisamente. Después se vino la emboscada al comandante de Irapuato, ocurrida en una comunidad rural, otros dos comandantes fallecidos en San José y Turbide y ahora este lunes fueron atacados sin darles oportunidad de defenderse dos integrantes de las fuerzas de seguridad del estado, policías estatales que realizan labores de patrullaje en Apaseo del Alto. Eran una mujer y un hombre. Y en el vecino municipio de Apaseo del Grande también fueron localizadas horas después de este atentado los cuerpos de otras dos personas con signos de ejecución. Luis García está en la línea telefónica para, bueno, informarnos de lo que está pasando en la zona. Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Armando? Como tú lo comentas, se registra otro nuevo ataque a elementos de la policía, en este caso policías estatales de las fuerzas de seguridad pública del estado del mando único, recién o hace poco tiempo nombrado en el municipio de Apaseo del Alto, donde el día de ayer alrededor de las 20 horas, fueron 20, 30 horas, fueron, ellos circulaban por el Ministerio Público que está ubicado a un costado del Panteón Municipal, muy cerca de la zona centro, cuando fueron emboscados. Se habla de una emboscada por varios vehículos y varios hombres, quienes los dispararon a quemarropa quitándoles la vida en el lugar. Al parecer estaban estacionados, ¿no, Luis? ¿O iban circulando? ¿Estaban estacionados? No, al parecer, la unidad en la que viajaban, la unidad GT-28... Una patrulla, ¿no? Era una patrulla, sí. Iban circulando, iba circulando por la calle, cuando fueron interceptados, muy cerca del Ministerio Público y comenzaron a... O sea, en plena zona centro de Apaseo, en las oficinas del Ministerio Público, cerca de ellas, había sujetos armados que estaban esperándolos y los atacan. Exactamente, es lo que se presume, ¿eh? De primera instancia. De primera instancia. No hemos tenido información oficial al respecto de la mecánica, pero, este, platicando... Por la hora debía haber gente cerca, debía haber habido testigos, Luis. Sí, hay, de hecho, por el lugar hay casas, habitaciones, una colonia habitada. Sin embargo, tiene muy poco alumbrado público. Es una zona muy oscura, Arnoldo, ese lugar. ¿La oficina del Ministerio Público estaba abierta, estaba cerrada? Al parecer, además, se encontraba la guardia que dejan por las noches en el MP. No hemos podido tener más información a este punto, pero sí hubo algunos testigos que señalaron precisamente lo que te comento, que fueron de dos a tres vehículos los que interceptaron a los elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública. ¿Les dispararon desde estos vehículos sin salir de ellos? Sí, sí, sí. Al parecer, no, no, ni siquiera se bajaron por el número de vehículos. Creo que les llegaron por ambos lados y les comenzaron a disparar a quemar ropa. Estos elementos muy probablemente originarios de otra parte del Estado, Luis, no de a paseo, asignados ahí por las Fuerzas de Seguridad Pública. ¿No tenemos mayores datos, identidad? Por el momento no tengo el dato de que si son originarios de este municipio o de algún otro. La identidad la tenemos marcada con los nombres, déjame decírtelos, de Ricardo Mosquera Cabrera y Angélica Hernández Rodríguez. Son los nombres que tenemos por el momento. Estamos esperando información de la subprocuraduría. A ver si uno lo corrobora, pero lo más seguro es que sí sean estos dos elementos. No se ha hecho presente el Secretario de Seguridad del Estado, Álvaro Cabeza de Vaca, en la zona del día de hoy. Luis. Por el momento no tengo conocimiento de que se haya presentado a este municipio el Secretario Álvaro Cabeza de Vaca. Sí hay un hermetismo grande en el municipio, más en la corporación. Arnoldo, recordarás que en el mes, si no me recuerdo, en el mes de septiembre, cuatro elementos municipales fueron ejecutados en una gasolinería. Recordarás, este hecho fue lo que provocó que se instalara el mando único. Sí, esos sí eran policías municipales, estrictamente, ¿no? No, no. Los que mataron en la gasolinera. Sí, hace meses, en el mes de septiembre, recordarás que fue un ataque también directo por varios hombres, Arnoldo. Sí, y ahí es cuando se decide, como tú dices, que se establezca este mando único. Así es. Bueno, luego en Apaseo del Grande ocurre otro hecho, Luis, que también tienes información al respecto, ¿no? Así es, después, ¿qué será? Una hora, una hora y media, ¿no? Fueron localizados dos cuerpos de dos hombres sobre la carretera, a un costado del puente vehicular, que está en la entrada del municipio de Apaseo del Grande. Dos hombres que fueron, pues, arrojados, abandonados en el lugar, Arnoldo, contra y presentaban impactos de armas de fuego. Lo que tenemos al respecto, que al parecer se trata de dos vigilantes de un funcionamiento en este municipio de Apaseo del Grande. O sea, ¿serían integrantes también de una corporación de seguridad privada? No, no tengo ese dato. Solamente trascendió que son, que eran vigilantes, Arnoldo, no sé si pertenezcan a una empresa. Empresa de seguridad o contratados por el fraccionamiento. Ellos fue, solamente... O contratados por la misma ciudadanía, bueno, los habitantes. ¿Fueron arrojados sus cuerpos? ¿Los mataron en otra parte? Es lo que se presume en este hecho, que fueron arrojados simplemente ahí, pero ya no presentaban signos vitales. Pero sí presentaban impactos de armas de fuego en la cabeza, estos dos hombres. Correcto, Luis. Bueno, es la actividad criminal en la zona de la Javajío el día de ayer. ¿Impactos? Permíteme... No es todo, ¿verdad? Falta uno, unos minutos más tarde, ya como a las nueve de la noche, también en Juventino Rosa, un hombre fue sacado a la fuerza de su domicilio, Arnoldo, por hombres en Capuchos. Y lo ejecutaron prácticamente en la puerta de su domicilio, afuera, la noche de ayer. La esposa trató de evitarlo, pero fue golpeada. Afortunadamente, nada más recibió golpes con tu sos, Arnoldo, no le dispararon a la señora. Pero el hombre sí fue atribillado exactamente afuera de su casa a balazos, Arnoldo. Y hoy por... ¿Hoy siguió esto? Sí, hoy por la mañana, Arnoldo, en el municipio de Yuriria, una pareja que iba en una camioneta, también fue interceptada por hombres armados, quienes les dispararon. Y donde, afortunadamente, un menor de 10 años, pues salió ileso, Arnoldo, que acompañaba a esta pareja en el municipio de Yuriria, en la comunidad de Cazacuarán. Esto ya el día de hoy, en Yuriria, Cazacuarán. Aquí estamos. Luis, pues así... Sí, estos son el día de hoy. Así están las cosas en la zona. No hay día en que no haya actividad de este tipo. Detenciones pocas y explicaciones pocas también de la autoridad ministerial, ¿no? Así es, Arnoldo. Nada más en el caso de los policías, comentar que en la región, en esta región, pues ya van cuatro los elementos que son, que pierden la vida en ataques directos con arma de fuego. Todos recordarán que en el municipio de Salvatierra son dos elementos municipales que han sido ejecutados y, pues, estos dos estatales del mando único del municipio de Apató del Alto. Luis, seguimos en contacto. Te agradezco mucho la información. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.